Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a desarrollar el tema de la semana número 2 del curso de filosofía, que corresponde a los temas de filosofía oriental, algunos conceptos básicos, y también vamos a estudiar el idealismo y el materialismo desde la perspectiva occidental. Vamos a abocarnos en la primera parte de este video a la explicación de filosofía oriental. Vamos a conversar un poco sobre el taoísmo, el confucianismo, una breve mención al hinduismo y nos extenderemos un poco más en el tema de budismo. El tema del taoísmo es una corriente filosófica que surge en China. De hecho, estamos hablando del siglo VI a.C. en China, hace 2600 años, en donde van a desarrollarse dos movimientos filosóficos muy importantes, el taoísmo y el confucianismo. El taoísmo surge con Lao Tse, un gran sabio, un gran filósofo chino, que plantea el concepto del Tao. Esta es una palabra que se puede traducir al español como camino o como sendero. La palabra Tao significa camino y en el concepto que se le da filosóficamente se refiere al camino de realización o al camino de perfeccionamiento del ser humano. Dentro del taoísmo se concibe que la naturaleza tiene un aspecto dual y eso está muy bien representado por la imagen del tao. Es una imagen que seguramente ustedes han visto muchas veces, acá la tengo desde el celular, la voy a mostrar, que ustedes la conocen como yin y yang, pero el nombre real es tao. Está conformado por dos aspectos, el aspecto yin y el aspecto yang. El taoísmo plantea que toda la naturaleza tiene estos dos componentes. Hay un principio yang, hay un principio yin. El principio yang activo, el principio yin receptivo. Entonces, por ejemplo, en el Tao se dice pues que nosotros estamos alternando siempre entre el yin y el yang. En este momento que estamos despiertos todos para poder escuchar la clase, todos estaríamos en un aspecto activo, pero va a llegar un momento del día en el cual vamos a sentir cansancio, vamos a sentir sueño y necesitamos entrar en otro aspecto, lo que vendría a ser el reposo o el yin. Después de estar unas 6, 7, algunos quizás duraban 8 horas, nuevamente uno vuelve a la actividad, está despierto durante una determinada cantidad de horas para que nuevamente podamos dormir y pasamos esa actividad de la vigilia al descanso, de estar despiertos, estar dormidos, yin y yang. Pero estos aspectos en realidad se explican en todo el universo. Toda la naturaleza pertenece o está relacionada con el yin y con el yang. Entonces, por ejemplo, independientemente de los seres humanos, tenemos el día y tenemos la noche, yin y yang. También, por ejemplo, en la naturaleza existe el frío y existe el calor, con momentos de actividad y de reclusión. O las estaciones, podríamos decir que la primavera, o perdón, el caos de la primavera y el verano, dos estaciones relacionadas con el aspecto activo de la naturaleza, con el aspecto yang. Mientras que el otoño y el invierno, dos aspectos relacionados con el aspecto de yin. Todas las cosas se vuelven más calmadas, más tranquilas dentro de la naturaleza. Incluso a nivel fisiológico, nuestra propia respiración, dice en China, o en la China milenaria, en el taoísmo, está basada en estos dos principios, yin y yang. Inspiración, expiración. Una persona no puede vivir toda su vida simplemente inspirando. O sea, si ustedes tratan de hacer la prueba, obviamente va a ser imposible. Inspiras, inspiras, inspiras. Llega un momento en el que no se puede más porque la naturaleza participa tanto del yin como del yin. Entonces necesitamos expirar. Botamos todo el aire, pero nuevamente sabemos que no podemos simplemente botar y botar el aire. Llega un momento en el cual tenemos nuevamente que volver a inspirar. Y así, como pasa a nivel físico, se considera en el taoísmo que pasa también a nivel psicológico. Un ser humano necesita de experiencias, digamos, o circunstancias placenteras, pero también necesita en la vida circunstancias dolorosas que lo llevan a su propio camino de realización. O sea, para lograr el tao, para lograr el camino, para lograr la perfección como seres humanos, la realización como seres humanos, uno tiene que oscilar entre esas dos variantes, el yin y el yang. Entonces, en la filosofía china nos explicaría que si alguno de ustedes imagina llegar en el futuro a un momento de su vida en el cual no hayan problemas o no hayan dificultades, eso es un error. Porque la vida trae naturalmente momentos de dificultades y adversidades. Ahora, tampoco es correcto pensar que la vida solamente es una serie de dificultades, de tragedias, de cosas complicadas. Porque algunos desarrollan un tipo de pensamiento que es medio pesimista o a veces asumen un guión que es medio víctima, en donde consideran que todo lo que han vivido son cosas negativas, difíciles, dolorosas, cosas nefastas. Pero no es así. La vida tiene aspectos de placer y tiene aspectos de dolor. Eso es inevitable. Hay circunstancias que son favorables, hay momentos en los cuales vamos a pasar muy bien, vamos a sentir que todas las cosas marchan según lo planeado, vamos a sentir que a la manera de un barco que está en el mar y tiene vientos que le son favorables, pero también inexorablemente la vida nos va a llevar a esos otros momentos en los cuales sintamos que las cosas se han complicado, donde aparece quizás la enfermedad, el dolor, el alejamiento de nuestros seres queridos, incluso tal vez la muerte. Y en estos dos cambios continuos que son naturales, en estas alternancias entre el yin y el yang, es que el ser humano va a encontrar su propia realización, su propio perfeccionamiento como seres humanos. Y otra idea importante dentro de la filosofía del taoísmo, que como menciono fue planteado por la Otsin, es como ven en la imagen, dentro del yin, dentro del aspecto oscuro, hay una semilla, hay un punto de yang, un punto blanco. Y por lo mismo, dentro del yang, el punto blanco, o perdón, la parte blanca, hay un punto yin, una parte de negro. Y esto era porque los orientales, o los chinos, piensan que ¿dónde nace el yin? El yin nace del yang. ¿Dónde nace el yang? El yang nace del yin. Ejemplos más prácticos para ustedes. ¿De dónde nace, por ejemplo, el dolor? El dolor nace del placer, dicen en la filosofía oriental. Vamos a poner un ejemplo práctico. Quizás alguno de ustedes desea, quiere que le compren un celular, algún modelo que ya ha salido recientemente y que para ustedes sea particularmente importante y algo que quieren de verdad. Y resulta que sus padres, efectivamente, les compran el celular. Digamos, este periodo de aislamiento que todos estamos viviendo, los padres dicen, bueno, pasaba el aislamiento, ya que se han portado bien en sus casas, aquí estaba estudiando, les vamos a comprar el celular que querían. Les regalan el celular que esperaban. Lo que experimentan en ese momento es una sensación de placer. Sin embargo, dicen en la filosofía del taoísmo, dentro de eso ya está anidada la semilla del dolor. Esa circunstancia que nos causa placer en este momento, en algún momento va a traer consigo dolor. Se les cae el celular, se les rompe la pantalla, les roban el celular o lo pierden y entonces experimentamos dolor. Pero dentro de ese dolor también ya está anidándose la semilla del placer. Porque producto de que se les rompió la pantalla o les robaron el celular o lo perdieron, probablemente en algunas semanas o meses sus padres les comprarán nuevamente otro celular. O sea, habría que poder entender esto que para los chinos es fundamental, de que siempre las cosas están así. Hay circunstancias positivas, hay circunstancias negativas. Pero dentro de esas circunstancias, el ser humano tiene que tener la capacidad de encontrar su camino de realización personal. Y voy a terminar esta parte del taoísmo contándoles una anécdota, un cuento oriental que se asocia mucho al taoísmo. Quizás algunos de ustedes ya lo conocen o han escuchado esta historia. Esta historia dice que un pueblito de la China, había un señor que tenía a su hijo y entre los dos trabajaban llevando productos a la ciudad, ellos vivían en el campo y para poder llevar estos productos a la ciudad, ellos tenían un caballo. Y el caballo era, digamos, la forma de transportar toda la carga que ellos tenían que llevar. Y entonces resulta, pues, que un día, o mejor dicho, una noche, este señor le encarga a su hijo, le dice, mira, ve, dale a comer al caballo, cierras el establo y vienes, ¿no? Y el chico joven va, muy entusiasta, le da a comer al caballo, pero parece que se distrae con algunas cosas, sale y olvida de cerrar el establo. Entonces, a la mañana siguiente, los dos se despiertan, padre e hijo, y van al establo, ¿no? Para sacar el caballo y cargarlo de cosas para poder llevarlo ahí al pueblo, y resulta que no estaba el caballo. Como el establo no había sido cerrado, el caballo, el único caballo que tenían había escapado. Entonces, viene el vecino, ¿no? De este señor y le dice, oye, qué mala suerte tienes, porque el único caballo que tienes, que te sirve como un recurso para poder llevar comida, ¿no? Para proveerte a ti alimentos, llevar algunas cosas al pueblo, que gracias a eso viven, se ha escapado. Y este señor, que parece haber sido educado en esta filosofía del taoísmo, que comprende muy bien que la vida tiene yin y yang, y dentro de esos dos aspectos anida la semilla de lo otro, de la parte complementaria, este señor viene a su vecino y le dice, mira, yo no sé si sea buena suerte o mala suerte. Decide con el hijo ir a buscar al caballo. Empiezan a seguir el rastro, ¿no? En el suelo, las pisadas, se adentran hacia la montaña y encuentran a su caballo rodeado de muchos otros caballos salvajes. ¿Qué había pasado? Que en la noche, un grupo de caballos salvajes, que no tenían dueño, habían pasado por ahí, su caballo había sentido el olor de estos caballos, así es que se había ido atrás de ellos y ahí estaban en la montaña, libres, no tenían dueño. Entonces el señor, con su hijo, digamos, cogen a todos los caballos y lo llevan a su casa, a su establo, tenían como diez caballos. Entonces viene el vecino y el vecino le dice, oye, qué buena suerte tienes, ¿no? Si te pierde el caballo ayer en la noche por ir a buscarlo, encuentras a tu caballo y nueve caballos más. Y el vecino, que había tenido esta formación oriental, le dice, bueno, yo no sé si sea buena suerte o si sea mala suerte. Porque comprendía, y, ya. O sea, la vida alterna a esos momentos, situaciones difíciles, situaciones sencillas que están a nuestro favor, pero todo buscando el Tao, la realización del ser humano. Pues resulta, pues, que este señor le dice al vecino nuevamente, yo no sé si esto sea buena suerte o si sea mala suerte. Pues resulta que al día siguiente su hijo trata de empezar a domesticar estos caballos que eran salvajes, nunca habían sido montados. A uno de ellos le trata de poner la montura, se sube, pero el caballo era salvaje, así que el caballo se asusta, ¿no? Se separa en sus dos patas, este chico cae al suelo y se fractura el pie. Y viene el vecino y le dice, oye, tienes razón, qué mala suerte tienes, ¿no? Porque mira, tu hijo trataba de domar este caballo, se cae, se fractura el tío, ¿a quién te va a ayudar a llevar las cargas al pueblo? Tu hijo está inutilizado quizás seis meses, ¿no? Y este señor, seguramente ya saben cómo le responde a su vecino, le dice, yo no sé si sea buena suerte o mala suerte. Dicen que un mes después China entra en guerra y reclutan a todos los jóvenes que puedan empuñar un arma. El hijo, los hijos del vecino son rápidamente reclutados para el ejército, pero el hijo del señor, del caballo, ¿no? No es reclutado porque tenía la pierna rota. Y entonces viene su vecino y le dice, oye, qué buena suerte tienes, tu hijo se ha roto la pierna y no va a poder ir a la guerra, qué buena suerte tienes. Y bueno, ya saben cómo le responde el señor. No sé si sea buena suerte o mala suerte. Porque dentro de lo que nosotros entendemos, o en la filosofía oriental, dentro del yin anida la semilla del yin. Dentro del yin está la semilla del yin. Entonces, ¿quién sabe? Fíjense, si ahora trasladamos esto a lo que estamos viviendo todos, bien podría ser que algunos consideran que este periodo de aislamiento es un periodo, pues, negativo, pero dentro de eso anida la semilla de lo positivo. Ustedes bien sabrán, por las clases que ha tenido de ciencias, de la historia, tal vez, que Newton, Sir Isaac Newton, postuló la teoría de la gravedad, matemáticamente desarrolló sus leyes, a partir de una situación parecida a la nuestra. Newton estaba estudiando en una universidad muy importante en Inglaterra, vino una especie de epidemia a Inglaterra, clausuraron las universidades por un año. A Newton no le quedó otra cosa más que ir a su casita, a su pueblito, y ahí estaba en su pueblito, desarrolló esta idea y esta teoría y la formulación matemática de la gravedad. O sea, dentro de lo negativo generó algo positivo. Entonces, sería importante que ustedes consideren esto, porque quizás todo lo que nosotros estemos percibiendo como negativo tenga sus aspectos positivos. Algunos de ustedes quizás están pensando en este momento lo beneficioso que está haciendo para la naturaleza, los animales, la contaminación, ¿no? Y por lo mismo, dentro de lo positivo hay que considerar que quizás también anide la semilla de aspectos negativos, pero todo eso enfocado al Tao, a la realización interior. Otra corriente de filosofía ambiental, también en la China, viene a ser el confucianismo. Si el Taoísmo fue planteado por Lao Tse, el confucianismo fue planteado por otro gran filósofo chino del siglo V a.C., que fue Confucio. En chino su nombre era Kung Fu Tse, traducido al español, Confucio. Bueno, con Confucio postulaba una serie de ideas, dentro de las cuales quizás la más resaltante era la importancia que le daba al papel del individuo dentro de la sociedad. Confucio consideraba que si los individuos fuéramos personas íntegras, morales, justas, sabios, cuando nos reunimos para conformar una sociedad, esa sociedad sería un reflejo de lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, decía Confucio, si es que los individuos que constituyen una sociedad son inseguros, miedosos, desorganizados, indisciplinados, rebeldes o mediocres, la sociedad que vamos a conformar es una sociedad mediocre. Si por el contrario los individuos que conformamos una sociedad somos responsables, íntegros, coherentes, somos fuertes emocionalmente, somos personas optimistas, entusiastas, ordenadas, justas, la sociedad que vamos a conformar será un reflejo de lo que individualmente nosotros somos. Y Confucio consideraba que la única vía para lograr que el ser humano sea una persona íntegra, era la práctica de la moral. Las virtudes morales eran fundamentales. La filosofía y la práctica moral transformaban al ser humano, lo hacían un buen ciudadano y cuando muchos buenos ciudadanos se agrupaban, generaban buenas sociedades, buenas ciudades. En realidad el pensamiento de Confucio es sumamente amplio, sumamente amplio, sin embargo vamos a mencionar solo ese amplio. También quería comentarles una anécdota que se cuenta de Confucio, porque quizás algunos de ustedes se estén preguntando por qué tenemos que estudiar a Confucio o a la OCE, que son filósofos que vivieron hace 2.500 años y que quizás los planteamientos que ellos tenían no son aplicables a lo que nosotros vivimos, pero no es así, porque la filosofía profunda es aplicable siempre, sin importar la época o las circunstancias que nos estén tocando vivir. Entonces una anécdota que cuenta de Confucio es que dentro de uno de los pueblos que había en China, o una especie de reino en realidad, un príncipe relativamente joven acababa de asumir como nuevo rey y decide pedir el consejo de Confucio que era considerado un gran sabio. Entonces le dice a Confucio, ¿cómo puedo hacer bien para gobernar bien mi reino? Y Confucio le dice, mira, para que puedas gobernar bien tu reino, lo que tú tienes que hacer es primero gobernar bien tu localidad. Para que tú puedas gobernar primero tu localidad, debes lograr gobernar primero a tu familia. Para que tú puedas gobernar bien a tu familia, primero deberías poder gobernarte a ti mismo. Solo cuando logres el gobierno de ti mismo, podrás con el gobierno de los demás. ¿Y cómo haces para gobernarte bien a ti mismo? Debes desarrollar las más profundas virtudes. La virtud como camino para gobernarnos a nosotros mismos. Solo cuando te gobiernes a ti mismo, le dijo Confucio a este príncipe, podrás gobernar bien a tu familia. Cuando gobiernes bien a tu familia, gobernarás bien tu localidad. Cuando gobiernes bien tu localidad, gobernarás bien tu reino. Y ese es un consejo que sigue siendo aplicable a nuestra época. Otra corriente filosofía que es mucho más antigua que estas dos, ya no vamos a hablar de la China sino de la India, la India milenaria, la India antigua, es el bramanismo. El bramanismo es una corriente filosófica que ahora es también una religión en la India, que postula unas teorías muy interesantes que solo voy a mencionar porque estas teorías las voy a explicar de manera amplia en la última clase del segundo bimestre que desarrollaremos. Entonces, son conceptos relacionados con el Dharma, el Karma y la reencarnación. Estos conceptos, que para muchos van a resultar muy interesantes, Dharma, Karma y reencarnación, están muy bien explicados de manera simbólica en un libro muy importante que tiene el bramanismo, que es el Mahabharata, que es quizás uno de los libros más antiguos de la humanidad, donde dan a conocer el planteamiento que tienen sobre el sentido de la vida, de la muerte, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Es una explicación realmente interesante. Pero, como repito, eso lo vamos a estudiar más adelante en el desarrollo del filaos. Lo que sí voy a explicar con un poco más de detenimiento es el budismo, que es otra corriente filosófica que se desarrolla en la India. Algo interesante que tiene el budismo, algo muy interesante, es que no nace como una religión. Ahora está considerada una religión, pero cuando nace el budismo no es una religión. El budismo en su momento era una forma filosófica, toda una escuela filosófica. Lo que pasa es que casi 300 años después de la muerte del Buda, un emperador chino, que se llamaba Soka, estaba expandiendo el imperio chino, toma contacto con la India, porque el budismo surge en la India, y le encanta la filosofía budista, se apasiona con la filosofía budista, al punto de que este emperador decide llevar esta filosofía a la China. Ahí se mezcla un poco con las enseñanzas del Zen, y se va a convertir en una forma religiosa conocida ahora como el budismo, pero inicialmente era una doctrina filosófica. Para poder hablar del budismo es necesario hablar un poco del máximo exponente de esta forma filosófica que fue Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Lo que pasa es que la palabra Buda es una palabra genérica, o sea, Buda, en idioma sánscrito dicen algunos y otros en idioma pali, parece ser que en uno de estos idiomas de oriente, la palabra Buda significa iluminado, es como una categoría que logra el ser humano después de un largo proceso de desarrollo interior. Y fíjense que es similar a la palabra Cristos en griego, la palabra Cristo es una palabra griega que significa también iluminado, etimológicamente significa lo mismo. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo, está diciendo Jesús el iluminado. Cuando uno dice Siddhartha Gautama el Buda, está diciendo Siddhartha Gautama el iluminado. Parece ser que es un concepto que se aplicaba en épocas antiguas para hacer referencia a un ser humano que ha logrado un nivel de desarrollo tan elevado que ya no parece un ser humano, se asemeja a un Dios. Les vamos a contar un poco de la historia de Siddhartha Gautama. Resulta que él nace en un reino de la India, ¿no? En esa época la India estaba conformada por muchos reinos, algunos más grandes que otros, algunos más importantes que otros, algunos más ricos que otros, ¿no? Y el reino en el que va a nacer Siddhartha Gautama se llamaba Capilabastu. Cuenta que su padre era rey, rey de Capilabastu, que se había casado con una princesa de uno de los reinos vecinos, y esta princesa se llamaba Maya, y que esta princesa se había mantenido virgen hasta el momento del matrimonio, y dice en las tradiciones del budismo que ella, aún siendo virgen, una noche se va a dormir y sueña que un elefante blanco se posa en su vientre. Y cuando se despierta, le cuenta esto a su esposo, al rey Sudodhana, y el rey manda llamar a los magos que había en la corte para que interpreten este sueño. Y entonces los magos le dicen que el simbolismo es claro, que muy pronto su hija va a quedar, o su esposa, perdón, va a quedar embarazada de un personaje que va a ser excepcional. Esto debido a que el elefante blanco en la India es símbolo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque dicen en la India que el elefante representa simbólicamente cómo es un sabio, ¿no? Ustedes habrán visto que los elefantes son gigantescos, son muy grandes. Entonces dicen en la India que así son los sabios, interiormente tienen un tamaño gigantesco. Habrán visto que los elefantes tienen una boca muy pequeña y sin embargo dos orejas muy grandes y dicen por qué así también son los sabios. No que tengan orejas grandes los sabios, sino que los sabios, de verdad, son personas que hablan lo justo, hablan poco, hablan lo preciso, y por el contrario son personas que escuchan continuamente, ¿no? Mientras que el necio es al revés, el necio no escucha nada, lo que quiere es hablar, hablar e imponer sus ideas, ¿no? Los sabios escuchan mucho, hablan lo justo. Los elefantes son muy respetuosos con todas las formas de vida, al punto en el cual dicen que si ven una hilera de hormiguitas que está caminando, los elefantes se detienen y esperan su paso, ¿no? Pero cuando oyen el llamado de otros elefantes que están, este, bra, bra, ramando, lanzando sus ramidos, entonces el elefante arremete, es capaz de romper paredes, de derriba límites, y dicen en la India que los sabios son así. Cuando escuchan el llamado de la sabiduría, no hay fuerza, no hay límite que los detenga, van de manera directa, con mucha fuerza, a encontrarse con la sabiduría. Entonces los magos le dicen al rey Subodana que el simbolismo del sueño de su esposa es que va a quedar embarazada de un personaje excepcional. Cuenta en la tradición del budismo, que el 21 de diciembre, estamos hablando, por si acaso, del año 625 a.C. La fecha de nacimiento de Siddhartha Gautama varía. Algunas tradiciones dicen que fue en el 681, las tradiciones más aceptadas que fue en el año 625 a.C. Estamos hablando 600 años antes de nacimiento de Cristo. Pero fíjense que hay elementos simbólicos que son similares. Entonces cuentan que el 21 de diciembre del año 625, la reina Maya estaba caminando por los jardines reales, estaba embarazada, ya que estaba en el noveno mes, y sintiendo los dolores del alumbramiento, ella decía recostarse en un árbol, apoyarse en un árbol para dar a el nos ahí, porque no iba a lograr llegar hasta el palacio. Cuentan que Naharus a su hijo Siddhartha Gautama, y este niño camina siete pasos hacia los cuatro puntos cardinales, y dicen que ahí donde pisaba, crecía inmediatamente una flor de rota. También cuentan las tradiciones del budismo, que cuando nace Siddhartha Gautama, lo visitan los tres reyes nagas, tres personajes muy importantes en el simbolismo oriental, y estos tres reyes nagas habían salido, o habían encontrado a Siddhartha, porque se habían guiado por una estrella sumamente brillante, que parece ser la estrella de Astarte. Ellos habían seguido la estrella de Astarte, y bueno, llegan y encuentran ahí a Siddhartha, y cada uno le da un pequeño regalo. Bueno, ¿qué más se sabe? Su madre murió cuando él era muy niño, o sea, prácticamente no conoce a su madre, y su padre, para evitarle un dolor, decidió casarse rápidamente con otra mujer, para que así Siddhartha no sienta la ausencia de su madre. Siendo él todavía muy pequeño, reciben en el palacio la visita de un sabio, Brahman, que además de ser un sabio, era un adivino, tenía el don de ver el futuro, digamos. Y este adivino, como se sintió muy bien atendido por el rey Sudodhana, decidió hacerle un regalo. Le dijo, te voy a contar algo sobre tu hijo. Le dice, mira, tu hijo va a ser un gran conquistador. Oye, el rey Sudodhana se puso muy feliz, porque él era un rey. Si su hijo era un gran conquistador, él imaginó que su hijo iba a expandir los territorios de su reinado, de Capilabastro, que quizás iba a unificar la India. Estaba muy feliz. Pero este adivino le dijo que se estaba equivocando, que no iba a ser un conquistador en el sentido bélico, en el sentido militar, sino que iba a ser un gran conquistador en el sentido espiritual, en el sentido moral. Y el rey Sudodhana se sintió un poco decepcionado. Le dijo que él quería que su hijo sea un conquistador militar, no espiritual. Y esa vio le dice que eso no iba a ser posible. Y bueno, Sudodhana estaba tan desesperado que le pregunta al rey si es que existía alguna forma, alguna posibilidad de que su hijo no se dedique de ninguna manera al tema espiritual, sino que se dedique al tema militar. Y resulta que no había opción salvo una. Este adivino le dice, mira, si es que tu hijo no conoce el dolor, si no llega a conocer el dolor psicológico, no se dedica al tema espiritual. Y entonces el rey Sudodhana pensó que esto iba a ser sencillo, iba a hacer que su hijo crezca sin conocer dolor psicológico. Y para esto tiene que cambiar muchísimas cosas en el palacio. Cuentan que, por ejemplo, exigían que los que estén en el palacio, en la corte, sean personas saludables. Si alguno tenía algún pequeño dolor, era retirado de la corte para que así Siddhartha, el niño, no conozca el dolor de las otras personas. Todos en el palacio tenían que estar sonriendo, alegres, optimistas, felices. Todos tenían que sentirse así, muy entusiastas, prohibido hablar de los problemas, prohibido quejarse dentro de Siddhartha, con frente a Siddhartha. Todo tenía que ser alegría, felicidad, placer. Estaban prohibidos los ancianos, porque lamentablemente cuando uno va envejeciendo, esto genera dolor, dolor físico, y el ver a alguna persona que queremos sufriendo nos causa dolor emocional. Entonces, no ancianos en la corte. Cuando empezaban a envejecer, eran despedidos del palacio, y cuando Siddhartha preguntaba, ¿y dónde está fulano y tal? Decían, no, he sido de vacaciones, he sido de viaje, está feliz en otro lado. Bueno, entonces se ponía feliz porque pensaba que estas personas le estaban pasando muy bien. Prohibido hablar de la muerte, porque la muerte genera dolor. Entonces, nadie podía hablar de la muerte. Era un tema prohibido dentro del palacio. Y para poder sostener esto, Siddhartha tuvo que vivir prácticamente recluido en su palacio hasta los 19 años. Algunos se están quejando ya de estar tres semanas en su casa. Hoy imagínense a Siddhartha. Estuvo 19 años sin salir del palacio. Obviamente era un palacio gigantesco, que tenía jardines muy extensos, es verdad, pero no salía del palacio. Su padre se lo prohibía. Cuando él tenía 19 años, de hecho ya lo había pedido antes, pero a los 19 años lo pide con más fuerza. Le dice a su padre, padre, yo en algún momento voy a ser rey de Capilabastu, de nuestro pueblo. Y para poder ser un buen rey necesito conocer a nuestro pueblo. Yo nunca he salido del palacio, no los conozco, necesito conocernos para poder gobernar bien. Y el padre al inicio trata de evitar por todos los medios posibles de que su hijo salga del palacio, pero tal era la insistencia de Siddhartha que el padre dice ya está bien, hijo, vas a salir. Porque en el secreto el padre manda pues mensajeros al pueblo para explicar que como el príncipe va a salir, todos tenían que sonreír, estar alegres, hacer un festín, una especie de algarabía, todos agasajando al príncipe, había que esconder a los enfermos, a los mendigos, prohibido quejarse, prohibido que a las tristes, todos felices. Tal es así que cuando llega el momento en el cual Siddhartha sale de su palacio, iba en un carro de guerra, ¿no? Dos caballos que tenían una, estaban tirando una especie de estructura semicircular, él tenía un conductor que guiaba pues en los caballos, él iba viendo, pasa por entre las calles y su pueblo lo aplaudía, todos alegres, sonriendo, él se sentía muy contento. Pero como el destino es inevitable, su cochero se desvió por un pequeño pasaje. Y cuando estaban atravesando ese pasaje, resulta que el cochero, ¿no? Se detiene un poco porque ahí tirado en el suelo, había un hombre que estaba enfriando y estaba quejándose porque tenía un gran dolor físico. Y Siddhartha se sorprende y le dice a su cochero, mira, ¿qué le pasa que el hombre está tirado en el suelo, está moviéndose de un lado para otro y emite unos sonidos que me hieren? Pero que no entiendo porque nunca antes los había escuchado. ¿Qué le pasa? Y entonces un cochero que no le podía mentir, le dice, mira, Siddhartha, lo que pasa es que ese hombre está enfermo. Lo que él está haciendo es quejarse, está llorando, está gritando por el dolor, porque la enfermedad produce dolor. Y esto es un gran impacto para Siddhartha que nunca había visto un enfermo. Sigue avanzando con el coche y quiere el vestido que se desvíen por otro pasaje, en donde encuentran a un anciano que también estaba quejándose del dolor. Y Siddhartha lo ve y le dice a su cochero, mira, este otro hombre, él también está enfermo. Nunca había visto un hombre así. Fíjate, su rostro está lleno de arrugas, sus cabellos son de color blanco. Nunca había visto a alguien así y se queja como el otro que vimos. Él también tiene una enfermedad y su cochero le dice, no, Siddhartha, ese hombre no está enfermo. Ese hombre es un anciano. Y pasa que la ancianidad trae consigo dolor. Y esto es otro gran impacto para Siddhartha. Sigue avanzando y quiere nuevamente el destino que se desvíen por otra callecita. Hasta que llegan a un lugar en el cual había un grupo de personas que estaban llevando un ataúd en los hombros. Un familiar había muerto y todos estaban llorando. Y Siddhartha se sorprende y les dice, ellos son enfermos. No son ancianos ninguno de ellos, pero están enfermos porque lloran. Y luego su cochero le explica a Siddhartha. Lo que pasa es que uno de sus familiares ha muerto y la muerte trae mucho dolor. Este impacto es tan grande en Siddhartha que le pide a su cochero que lo lleve rápidamente a su palacio, a su castillo, frente a su padre. Y cuando estaba frente al padre le dice, tendrá que considerar que su padre era un rey. Una persona muy culta, no muy instruida. sea tal y sea padre. Quiero hacerte unas preguntas muy sencillas. Quiero que me digas por qué se produce el dolor. Y algo más importante todavía. ¿Cómo aliviar el dolor de las personas que sufren? Y yo me imagino que ustedes se han hecho esta pregunta muchas veces. Cuando han visto sufrir a sus seres queridos, cercanos, se habrán preguntado ¿cómo puedo hacer que dejen de sufrir un poco? ¿Cómo puedo aplacar el dolor? ¿Cómo puedo disminuir el dolor de las personas que quiero? O si ustedes han estado pasando por un dolor muy fuerte, se habrán preguntado en esos momentos ¿cómo hacer para disminuir ese dolor? Eso le pregunta Siddhartha a su parte. Y el padre con mucha sinceridad le dice, hijo, yo no tengo las respuestas a esas preguntas. Y Siddhartha le dice, padre, si todos los conocimientos que tú tienes no sirven para responder esas dos sencillas preguntas, todos tus conocimientos no valen, no los quiero. Y esta es una gran lección, ¿no? Y que podríamos transmitírselas a ustedes. Yo sé que muchos de ustedes en el futuro van a querer tener especializaciones, maestrías, doctorados, PISD, todo está perfecto. Pero también consideren que si esos conocimientos que tienen no sirven para disminuir un poco el sufrimiento de las personas, son verdaderas son claramente trascendentales esos conocimientos. Hay personas que pueden haber leído muchos libros, pueden parecer eruditos, saben hablar de cualquier tema con fluidez, pero la pregunta es ¿tienen la capacidad a través de los conocimientos de aliviar un poco el dolor de las personas que sufre? ¿Del alma sufriente? Siddhartha, muy decepcionado, le dice, padre, ya que no he encontrado estos conocimientos acá, ya que tú no me puedas responder estos conocimientos, estas preguntas, voy a buscar quién sí las pueda responder. Y abandona el palacio a sus 19 años de edad. Él reflexiona que si ha vivido durante 19 años, lleno de opulencia, de comodidades, de dibujos, y no había encontrado la respuesta a la causa del dolor y cómo liberarnos del dolor, es más, ni siquiera se había dado cuenta de que existía el dolor. Quizás si se iba al otro extremo, de repente ahí encontraba cuál era la causa y cómo liberarse del dolor. Decide abandonar todo, se vuelve una seta, deja su fortuna, sus riquezas, el palacio, con la ropa que traía puesta se va a los bosques, se dedica a la meditación. Al punto tal que solamente vivía de comer raíces que encontraba en el suelo, no se alimentaba con nada, un abandono total, pensando que quizás ahí encontraría la respuesta. Y permaneció algunos años en esa condición, pero no encontraba la respuesta. Dicen que estaba a punto de morir porque llevaba días sin alimentarse, tomando pequeños sorbos de agua, y sintiendo que su muerte estaba próxima, decidió ir a orillas del río, probablemente el río Ganges, y decidió reclinarse en un árbol para esperar su muerte. Pensó que si había nacido teniendo como sombra un árbol, su madre se apoyó ahí. Quizás era correcto morir apoyado en un árbol. Y estando ahí, recostado, esperando la muerte, cuentan que ve cómo es que por el río venía una barca, una barca petiña, en la cual había una mujer joven que estaba tocando un instrumento musical, era una especie de cítara o una viña. Imaginen una guitarra oriental, imaginen una guitarra para no complicarnos. Y esta chica tocaba la guitarra y Siddhartha en ese momento recibe una comprensión. Se da cuenta que la vida es comparable a las cuerdas de la guitarra. Si las cuerdas de la guitarra están muy, muy tensas, y uno las toca, la cuerda se rompe. Si es que la cuerda de la guitarra está muy suelta, es muy floja, uno la toca, no emite un sonido que sea melódico, no se puede hacer música. Siddhartha Gautama reflexiona y dice eso ha pasado conmigo. Mis primeros 19 años de vida he estado en un nivel de soltura tal, he estado con una vida tan cómoda que es como si interiormente mi alma hubiera estado muy fofa, muy suelta. Por eso no he encontrado respuestas. Yo he cometido el error de irme ahora al otro extremo, he tensado tanto mi vida que estoy a punto de morir, hasta la mes media enfermera me mataría aire en este momento. Para encontrar la respuesta tengo que ser como las cuerdas de la guitarra, de la viña de la guitarra. Tengo que estar tenso, afinado, pero en el punto medio. Y es así que deja su vida de anacoreta, de azeta, no vuelve al palacio en la opulencia. Decide mantener un equilibrio en su vida, la importancia de mantener el equilibrio, nada de excesos. Esto también deberían reflexionar los jóvenes, porque a la edad que tienen ustedes muchos se dejan llevar por el descontrol de las emociones, de los instintos no hace bien. Una cuerda muy tensa se rompe. Una cuerda, una vida que es muy floja, muy suelta, muy divertida, no es vida aunque parezca que lo es. Siddhartha reflexiona sobre esto y decide retirarse a meditar. Dicen que pasa 40 días y 40 noches bajo el árbol Bodhi, un árbol muy especial de la India, y alcanza la iluminación. Se convierte en un Buda, Siddhartha Gautama, el Buda. Descubre la causa del dolor, por qué existe el dolor, por qué genera el sufrimiento, y lo más importante, descubre cómo liberarnos del sufrimiento, cómo poder dejar atrás el dolor y continuar con nuestra vida, cómo no atarnos a ese sufrimiento que tanto mal o dolor nos causa, más que mal es que nos impone, pues en una condición interior de abatimiento, de caimiento. El sufrimiento es muy, muy intenso. No voy a explicar en esta clase cuál es la causa y cómo liberarse del dolor. En el Budismo esto se le llaman las cuatro nobles verdades, la existencia del dolor, la causa del dolor, la forma de liberarse del dolor, el camino que conduce a la liberación del dolor, las cuatro nobles verdades. Esto lo voy a explicar también en la última clase del segundo bimestre, donde hablaremos de Dharma, Karma y reencarnación del Brahmanismo y las cuatro nobles verdades del Budismo. Lo que sí quiero mencionar es un pensamiento muy conocido del Budismo, muchos lo deben haber leído, que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Dolor, dolor va a haber en la vida. Prolongar el dolor por mucho tiempo es un sufrimiento. El dolor es inevitable. Prolongar el dolor, o sea, sufrir, eso depende de cada uno de nosotros. Y finalmente, para terminar esta clase que corresponde a la semana 2 de filosofía, voy a explicar conceptos importantes de la filosofía occidental. Las dos posturas filosóficas para interpretar la realidad, el materialismo y el idealismo. Son dos posturas de ver la vida, la naturaleza, el ser humano e incluso la muerte. Ambos tienen sus detractores, ambos tienen sus seguidores. El idealismo es la postura filosófica que señala que las ideas son más importantes que la materia. La materia existe, es verdad, pero las ideas son más importantes que la materia. Y en última instancia, la materia está configurada gracias a las ideas. Mientras que el materialismo es la postura que señala que la materia es más importante que las ideas, que todo es materia, que en última instancia las ideas son materia altamente evolucionada. Son dos posturas quizás contrarias. El idealismo tiene como uno de sus máximos representantes a Platón, quien fuera quizás el filósofo más grande de toda la historia de la filosofía occidental. Platón, discípulo de Sócrates. Platón era un filósofo idealista. Platón consideraba que las ideas son más importantes y que las ideas sirven para determinar la forma de la materia. Imagínese por un momento una pizarra, como la pizarra de sus salones de clases. Esa pizarra es materia, está constituida por materia, es una forma, digamos, que está construida gracias a que existe la materia. Pero existe, nos diría Platón, gracias a que hay una idea de pizarra. Para que esa pizarra exista, primero alguien tuvo que haber pensado en la pizarra, imaginado la pizarra, proyectado los materiales, el diseño, y en base a esa idea, esa persona o alguien más construyó materialmente la pizarra, pero primero estuvo la idea de pizarra. Y para Platón las ideas eran más importantes, ¿por qué? Porque la pizarra concreta desaparece. Hace 50 años no estaba esa pizarra que ustedes han visto en su salón. Dentro de 100 años no va a estar. Pero si la idea de pizarra se mantiene, gracias a esa idea se podrán recrear una y múltiples pizarras. Las ideas son más importantes que la materia. Todo lo que es materia previamente existido como idea y pensamiento. Y es por esto también que muchos filósofos idealistas consideran como un aspecto fundamental la existencia de Dios o de un ser superior. Si quieren no le llamamos Dios, si quieren le llamamos fuerza, energía de la naturaleza, pensamiento, no importa cómo le llamemos, pero hay alguien que piense el universo y en base a ese pensamiento se construye la realidad, se construye el universo. En cambio para el materialismo, Dios no existe. Todo es materia, la materia casualmente evoluciona, sigue alguna serie de leyes, pero que van mutando y se transforma y todo el universo es producto de la evolución y mutación de la materia siguiendo, parece, principios casuales. Dentro de las leyes mutaciones que parecen ser aleatorias. Son dos vertientes de la filosofía. Es verdad que quizás la mayor cantidad de filósofos en la actualidad sean materialistas, pero no todos lo son. Ser filósofo no significa no creer en Dios. Depende probablemente de la postura filosófica que uno haya adoptado. Ya les decía a Platón que, desde mi perspectiva, es el filósofo más grande de toda la historia de la filosofía occidental, era un filósofo idealista. Y Platón era un sabio. No podemos decir que era una persona inculta, ¿no? Que creía en Dios porque era alguien más. Platón era un sábio, además un gran erudito. Creía en Dios. Y dentro del idealismo hay dos vertientes. El idealismo subjetivo y el idealismo objetivo. En términos de filosofía, la palabra subjetivo significa aquello que es propio del sujeto, mientras que la palabra objetivo significa aquello que es propio del objeto. El idealismo subjetivo plantea que las ideas son primero, es verdad, son más importantes, pero las ideas dependen de cada sujeto. La idea que yo tengo de felicidad es diferente a la idea que tienes tú de felicidad, es diferente a la idea que tiene tu papá de felicidad, que tiene tu mamá, que tiene tu vecino, cada quien tiene su idea y todas pueden ser ideas válidas, en tanto que sean racionales, reflexivas. Mientras que el idealismo objetivo plantea que las ideas existen independientemente de los seres humanos, que las ideas son como seres que existen por sí mismos, como el sol, por ejemplo, ¿no? El sol no depende de nosotros para existir. Los seres humanos podríamos morir, pero el sol sigue ahí, ni se ha inmutado, ni se ha dado cuenta que nosotros estábamos o dejamos de estar. El idealismo objetivo plantea que las ideas existen por sí mismas independientemente de que existamos nosotros. Entonces, las ideas son en sí mismas. Existe la idea de verdad, de justicia, de belleza, de bondad. La idea de felicidad no es algo individual, es una idea que existe para todos. Lo que hace un filósofo es elevar su aspecto racional, desarrolla su vida interior, crece interiormente, al punto en el cual tanto se entrena en la filosofía, que contempla las mismas ideas. Y quizás esto explique por qué todos los sabios, independientemente de dónde hayan vivido, independientemente de la época que les tocó vivir, hayan llegado a las mismas conclusiones sobre las cosas importantes de la vida. Porque quizás cuando uno entrena sus ideas, ya no son sus ideas, sino contempla las ideas. El idealismo objetivo plantea eso. Las ideas existen por sí mismo, uno puede acercarse a esas ideas, como son las mismas, todos llegaríamos a las mismas conclusiones. Nuevamente, Platón es uno de los máximos representantes del idealismo objetivo. Él hablaba de los arquetipos, ideas perfectas que existen por sí mismas. Entonces, estos dos conceptos de idealismo y materialismo son muy importantes, porque a lo largo de todas las siguientes semanas y clases que vayamos llevando, ustedes van a poder ver cómo es que un mismo tema de la filosofía se puede abordar desde la postura del idealismo o desde la postura del materialismo. Son aspectos que van a acompañar todas nuestras clases. Bien, si es que tuvieran preguntas sobre este tema, yo les recomiendo que las anoten en su cuaderno, de tal manera que cuando nos podamos volver a reunir en clases, que esperemos sea dentro de dos o tres semanas, ustedes hagan las preguntas ahí que tengan anotadas para tratar de despejar cualquier duda que se les haya presentado. Y finalmente, quisiera recomendarles lo que ustedes seguramente ya han visto en muchos medios de difusión, comunicación, la importancia de mantener la serenidad, el equilibrio dentro de este momento de aislamiento. No caigan en pánico, en desesperación. Recuerden la enseñanza del budismo, no se abandonen a una vida floja, no aprovechen ahora para dormir excesivamente, para no hacer nada en sus casas. Pónganse horarios, mantengan la disciplina. Y también recuerden eso del taoísmo. Dentro de lo negro anida la semilla de lo blanco. Dentro de esta circunstancia que para muchos puede estar pareciendo desfavorable, podrían encontrar aspectos muy favorables para su propio desarrollo interior, para el crecimiento de su vida. Igual, la convivencia que tienen con sus familiares, ojalá que esté resultando de la mejor manera posible, pero traten de hacer un esfuerzo por ser corteses, respetuosos y también de mantener una comunicación sana y asertiva con su entorno. Espero que les vaya muy bien y que nos podamos reencontrar pronto, pero ya de manera presencial. Que les vaya bien. Hasta luego.